¿Les muestro? Si yo quiero hacer una pizza y me da 8 amigos porque son 8 opciones vamos a hacer ¿Una opción para cada uno? ¿Cómo te das cuenta cuando placa de plicones cuando va a matar? ¿Cómo? ¿Cuántas de la cuenta cuando está la placa de plicones cuando va a matar? Si no le da fuego, está todo bien el tema es que no le dé fuego Esto es... El desgratado es que tiene como una camina